Que los astros te sean propicios. Bienvenidos a PBO Digital. Comenta y comparte estos contenidos porque realmente pueden ser muy positivos para ti y para tu vida. Bien, te estaba contando el otro día y te estaba hablando de en qué etapa astrológica estamos. Las influencias de los astros, ¿no? Que siempre digo influyen, pero no determinan. ¿Qué determinan? También tus decisiones, ¿verdad? Este tiempo, ya previos a diciembre, que es el mes de la Navidad, pues es tiempo de dar, ¿no? Es tiempo de dar. Es ese tiempo en el cual tú tienes que buscar la manera de ser generoso, la manera de dar. No solo en lo material, obviamente en lo material también. Es el momento en el que todos tratamos de decir, caramba, voy a ir a una chocolatada, voy a buscar a unos niños que de repente están necesitando, más que mis hijos y estoy tratando de compartir, de dar, de dar juguetes, de dar aquellas cosas que de repente ya no estoy usando y de dar. Dar es muy importante. Recuerda que la mano cerrada que no da, tampoco puede recibir. Entonces tienes que tratar de dar lo mejor de ti. Y ojo, dar no significa dar lo que me sobra, lo que no quiero, lo que quiero botar a la basura, eso lo doy. Dar de verdad significa dar de la manera en que a ti te gustaría también recibir. Vamos a hablar más de esto en un rato. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Bien, y entonces dar es esa capacidad de dar la mejor energía. Recuerda que en la vida todo regresa, en la vida todo vuelve a nosotros. Entonces si tú das de la mejor manera, entonces así también vas a recibir de una manera multiplicada. Dar, dar una buena palabra, dar compañía, visitar al que está enfermo, acompañar al que necesita de repente ese apoyo de tu parte. Dar, dar, soltar, entregar, ¿verdad? Recuerda que esto es muy importante. Entonces trata de ir planificando desde ahora dónde vas a dar, de qué manera vas a dar, sobre todo en esta época del año en que es muy importante. Recuerda también que en la casa todo aquello que tú quieres que realmente cambie, tienes que mover la energía de tu casa. Empieza a sacar de tu casa todo lo que ya no utilizas. Si en un año no lo has utilizado, ya no te sirve, ¿no? Ya no te sirve. Entonces sácalo, mueve la energía, no dejes que nada se quede estancado, porque eso hace la casa pesada y hace que todo, todo se confunda. Entonces trae luz a tu casa, ventila tu casa, trae buena energía y saca todo aquello que no estés utilizando en el momento, ¿sí? Hazme casa. Bien, recuerda que Ana Talís está en el 4 veces 9 7 3 0 16 y vamos a estar recibiendo a cualquier persona que quiera dar algo, que quiera brindar algo, hacer una obra de bien. Nosotros vamos a estar llevando también lo que tú quieras donar. Llámanos, que los astros te sean propicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!